¡Eso jamás te lo voy a perder! ¡Ah, tú puedes estar seguro! Se ve que aún no entiendes. ¿Y ahora? ¡No me hiciste mal en los ojos! ¡Fuera! 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 ¡Como castigo nos mataré a todos juntos! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vos los descubrantes! ¡Voy a través! ¡Fuérfate! Hoy están una vez herывa gordita Chesa va barbilla estupida ¡Estoy atrás de ti! ¡Suéltame, patito! ¡Vete, paz! ¡Tienes miedo! ¡Vete! ¡ 일 en el sección! ¡Losavos. ¡Vamos al sol! ¡Suéltame, patito! ¡Vamos al sol! ¡Feliz! ¡Losavos. ¡Fuera, vos! ¡Fuera, no te pierdas! ¡Una! ¡Déjame a salvar el balón! ¡Esta vez no va... ¡Te voy a matar con esto! ¡Recibe el poder de la bola integral! ¡Aaah! ¡No me preocupa! ¡Cono, nos descubraste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!